...en la asamblea a tomar la decisión de ir por medida de fuerza por 48 horas, ¿no? En relación a la falta de respuesta por parte del gobierno de la provincia con la propuesta que llevamos al Ministerio de Educación. ¿La propuesta del Ministerio de Educación no le gustó? Fue rechazada y buscamos a través de esta contrapropuesta mejorarlas a los efectos que realmente tengan un impacto mejor en los salarios de todos los trabajadores salteños. ¿Cuál es el pedido, bueno, para que ustedes puedan levantar el paro de la respuesta que tendría que dar en este caso al Ministerio de Educación? Mirá, puntualmente nosotros estamos solicitando dentro de este decreto 380 adelantar este escalonamiento que estaba pautado ya para el mes de noviembre y diciembre para que se lo pague en el mes de julio, ¿no? Eso enmarcado dentro del 38%, es decir, no estamos pidiendo nada fuera del 38%, pero sí que se adelanten esos porcentuales y eso va a permitir que los incrementos que se den en la provincia acompañen este proceso de inflación. ¿Son los mismos pedidos que están realizando los docentes autoconvocados? No, no, no. Hay una marcada diferencia en ese sentido. Nosotros lo que apuntamos principalmente es una recomposición verdadera del salario y no solamente una actualización, ¿no? Eso va a permitir que estos incrementos con esta propuesta dupliquen el ofrecimiento que hizo el gobierno, con la misma plata, pero tenerlo ahora en el mes de julio. ¿Hay también un pedido en el tema de los docentes para ser titularizados? Sí, es una decisión que el gobierno de la provincia llevó adelante. La hemos tomado con una muy buena aceptación por parte de todo el sector, nada más que quedaba ir revisando este proyecto de titularización para que realmente sea equitativo para todos los docentes que cumplen los requisitos.